Hola a todos, aquí Tori22080. Continuamos con Ébola. Y habíamos salido justo de las minas, habíamos dado una vuelta pero nos habían matado. Entonces se graba automáticamente nada más salir de las minas. Y vamos a ver que nos depara el día de hoy en Ébola. Tenemos las peleas en 3D. Aguanta hasta que lleve la cuarta dimensión. ¡Oh, qué bien se va! ¡Oh, qué bien se ve! Es igual que los Final Fantasy antiguos, ¿sabes? Estos tumbas son los gombas del Mario. ¿Vale? No sé para dónde voy pero bueno. Dios, ¿qué es eso? ¡Ah, tú y! No veo la que se los tuba que hay ahí, ¿sabes? Vale, aguanta. Bueno, ya no tiene que costar mucho. Vale, primer 5. Fijaros en el nombre de la chica que se llama Caerys. No suena a Aerys de final, no suena a Aerys de final, no suena a Aerys de final, no suena a Aerys de final. Por lo menos. Otro menos. Vale, ya está, ya está. Vamos, tío. Tenemos un poquito más de daño. Falta un golpe creo. Fuera. Ve ahí un pueblo, vamos allá. Madre mía, cómo se ve. Per-rended backgrounds. O sea, lo que son los escenarios per-renderizados en la parte de atrás. O sea, ya esto sería así que Ciudad de Ciego, Final Fantasy 7 y demás, todo pintado. Escenarios quietos. Me mola mucho. Al final estamos de vuelta, o hemos llegado. Espero que todo el mundo esté bien. Estoy feliz de que la villa no haya sido tragada por... Los wasters, o sea, no sé por... No sé a qué se refiere los wasters aquí. ¿El poder de cristal sea suficiente para salvarnos? Cuando algo ha dado bien... ...es como de gastar o malgastar. Pero no sé a qué se refería. A lo mejor tiene otro significado. Que ahora no caigo. Bienvenido a Aogai. Nuestra villa antes florecía, o sea, brillaba. Mírala ahora. El árbol de maná que usaba para proteger toda la ciudad. Bueno, de nuevo país. Algo poderoso. Ha convertido... Nos ha vuelto la ciudad negra. Ha empezado a corromper el árbol de maná. Para expander el waster. O sea, como se referirá a... A eso que está pasando. Tengo miedo de que toda... Ok, se vuelva... Se haya ido pronto. Y no parará ahí. Vale, vamos a mirar... Mira, carga como en el Final Fantasy VII, por favor. Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Mira el Final Fantasy VII! Vamos a ver esto aquí. ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡El barco volador del Final Fantasy VII! ¿De dónde te vas? He vivido allí, en Aogai, por 60 años. Todo lo que puedo recordar es que la ciudadana siempre ha estado abandonada. Y ahora, una maldad, crece ahí de nuevo. ¿Vale? ¿Vale? He vivido en Papunica Village. ¿Vale? Me he vuelto aquí porque... Los crops son las semillas. O sea... Lo que tú haces para... Lo que tú haces para... Lo que tú haces para... Un cultivo, crece más fácil al lado del árbol de Malak. Pero parece ser que algo maligno y poderoso está expandiendo la ruina Y ahora mire lo que se ha convertido en mi casa Estamos todos malditos HD Black Backgrounds ha mejorado el color del trasfondo Me parece que se ve más bonito Voy a ir primero al otro lado Antes de venir por aquí Se ve mucho mejor Se ve pero mucho mejor Antes se veía más pixelado Y ahora se ve mucho más bien He escuchado rumores muy preocupantes últimamente Parece ser que dicen que incluso la sagrada Creo que la sagrada tumba del sur ha sido con un pie La verdad es que es su tumba Con lo tranquilo y maravilloso que ha sido ese lugar Y eso fuera verdad No queda ninguna esperanza Porque Grover, no sé si me estoy confundiendo con Grave Grave es un turno Pero sí Espera, Grover, Grover, Grover Oh, cuánto cofé Resil es chill Acabo de sacar al niño que no para de descansar O sea que siempre va corriendo Que siempre aparece en algún fuego El típico niño que siempre corre Correr es alrededor descansado Me está empujando Jugadores de cartas Estoy preparado para un juego Estas son por las cartas que he conseguido Vale, un mercader Vamos a ver lo de las cartas ¿Está jugado a las cartas? No, eso va a hacer la colección Vale, vamos a jugar a una partida amistosa Vale, escoge tu deck Tu baraja La jugada en contra Desbloqueará más cartas si ganas Cada jugador tiene 5 cartas Se baraja al azar Antes de este Coge Cada turno tiene que poner una carta Hasta que esté lleno Vale, este es el típico Juego de cartas de Final Fantasy VIII No me acuerdo ahora como se llamaba El típico juego de Cartas Final Fantasy VIII Vale, pues entonces Vamos a intentar Aprovecharlo lo más que podamos Hay que saber elegir Bien las cartas Vale Es que hay que tener cuidado aquí Voy a tirar esta que es flojita No voy a hacer nada diferente Vale, ahora sí que es la mía Y voy a tirar esta Una 4-4-8 Y Para mí Vale, acabo de ganar O sea Se habrán desbloqueado o algo más Pero vamos a seguir viendo el juego Vamos a seguir viendo el juego Vamos a ver esto Vamos a comprar Phoenix Down Sirve Armor Tengo Fast WD player ¿Qué es esto? Bueno, vamos a pegar la armadura Y lo otro habrá que entrenar Por si acaso Voy a mirar esto de aquí Qué chulo está el juego Vale, las ruinas de Sudán Nada que estarán No este Vale, cuántos tesoros Y peligros Parece que eres un buen Tío, así que Te descontaré Cualquier Arreglo de vuestros Si vienes O sea, que estás médico De cierta escuela Sí, venga Guardar Sí Por aquí creo que nos vamos De la villa O sea que voy a volver Un momento atrás otra vez Cómo me molen los tiempos De cargas Estilo final Tantas, sí Por Dios Con la espada del Cloth Madre mía Madre mía Madre mía, qué chulada Voy a ir al bar Preguntaba No me hubiera saltado Alguna animación O alguna cosa rara No lo sé Y creo que sí que hay que ir Por ese camino No No Tío ¿Todo va bien? Sí Este nombre Se parece al de Steve Que era el Que llevaba El High Wind De Final Fantasy VII Que siempre aparece un título Todo el final Kairis Finalmente has vuelto a casa Muchas cosas han pasado Desde que la ruina Se ha ido expandiendo más rápido Yo voy a llamar una Casi ha tragado la mitad de Bueno, casi se ha ido ya La mitad de Ok Necesitamos el poder rápido Tío, necesitamos el poder De los cristales Y que la espada De Cloud Cloud No, de Cloud De las minas De Noria Se sucede Para defender Derrotar Cualquier mal Que yace En la Ciudadela Negra Ah, y he encontrado A Tori Que lleva la espada Se ha los probados Por ahí De la Ciudadela Negra Eso está bien Pero necesitáis El amuleto de decor Para entrar En la Ciudadela Se ha partido Se ha partido en dos partes La primera se encuentra En la Proof Sacred Vale Puedes encontrarla Al sur de Augai Estuve ahí la semana pasada Y el risco estaba La entrada estaba colapsada Recientemente Necesitáis una bomba Para limpiar el camino Deberíais hablar Deberíais hablar con Gare De Valca Player Osea El calvo que hay en el mercado Él era un oficial en la Armada Vale Pues tenemos que ir allí Vale pues Durante eso Tengo que encontrar Manera de ser más fuerte Nunca he Pensado Que no siempre me tienes que Hacer proteger Voy a encontrar algo En la librería De mi padre Él era un poderoso mago Quizás conozca Poderosos hechizos Vale Me uniré a ti Luego Voy a hablar con Garen Acerca de las bombas Vale pues Nos iremos a ver a Garen Su madre tenía la fortaleza también Buena suerte Vale Un miembro Deja El grupo Bueno pues Vamos a buscar Al calvito Grabo 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 también ¿No? Agargo Vale Vale nada Nada Cállate Y ¿Dónde está la chica? No tengo que hablar Con el calvo Eso está seguro ¿Sabes? Estaba buscando Por una bomba Me retiré La madre de Mati Hace mucho tiempo Y no tengo Este tipo de cosas Deberías de hablar Con nuestra Enfermeda Justamente al norte De aquí Ella conoce Todos los Cosas No Todo cerca De la gente De Abay Bueno Algo por ahí Y Y Bueno Estaba buscando Deberías hablar Con la vieja Mujer Que vive cerca Del pozo Creo que era Ella tiene Todo tipo De cosas Raras Es formación Vale He recibido Justamente A nuevo Bálsamo Para tratar Quemaduras Vale Vamos a buscar La vieja La vieja Del pozo Hacen 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 O ¿bombas dices? si, tengo algunas en mi almacén han estado ahí desde la guerra pero la mayoría de ellas todavía deberían de funcionar ya pero solamente te lo daré si haces algo por mi como ves un dragón ha estado atacando aquí al lado dejando solo chamusquera por detrás de él osea que ha ido quemando todo lo que ha pillado y mira necesitamos que acabes con esa poderosa bestia el encargado Raylan estaba de patrulla durante esta semana debería ser capaz de decirte más Raylan lo encontrarás a la entrada de la villa, vale esto de ir de un sitio a otro la verdad que que en una misma ciudad vete aquí vete allá siempre me han pintado los juegos sabes el dragón pienso que realmente nadie ha visto un dragón pero si que han visto las marcas en el suelo grandes cráteres de tierra quemada mucha buscada lo sobretuvo que decía ese chico que volviera a la villa siempre le he visto jugar alrededor de los cráteres no puedes dejar a los niños jugar al lado de un dragón deberías de hablar a su madre ella vive en la casa cerca de Sid a la madre del niño a la madre del niño tiene que ser esta de aquí tiene que ser bastante mayor para saber que los dragones no existen ¿verdad? este chico ha estado robando las bombas de la abeja de... vale pensaba que eran fuegos artificiales y que eran demasiado pesados y tal dile de darte las bombas vale espero que estés a salvo en tus manos o sea era el chaval que corrilla todo el rato dando un coñazo alrededor de un pozo el chico niño incansable que quería fuegos artificiales y el tío había confundido las bombas con fuegos artificiales y había hecho cráteres por ahí mi madre sabe cerca de la bomba uuuh tengo problemas te voy a divertir mientras que lo voy a probar ¿verdad? al menos pues mantener una... o no pues me ha dado una bomba creo ¿no? y he aprendido un poderoso hechizo ¿has encontrado las bombas? tengo bombas manejar con cuidado grande pues vamonos a tal sitio no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder vale vale bueno no hay que saber vale 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 y vale 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 Vamos a ver que tal y poderoso hechizo era lo que aprendió X-Crystal. Anda que se acuerde. El hechizo que aprendió no sirve para absolutamente nada. Vale. Estoy siempre curando que después te pillan varios. Vale. Las plantas del Mario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a repasar. Ya tengo puesto esto, ¿sabes? Uh, me ha hecho un efecto raro ahí de suelo. Vale, por aquí. ¡Oh, luz de ambiente! No sé para dónde tengo que ir. Vale, veo un hueco por aquí. No sé, por ahí. ¡Lol! Vale, una muñequera, se acabo de pillar. ¡Lol! Vale, por aquí no tengo nada. ¡Uh, cuántos hay por ahí! ¡Taca! ¡Lol! Vale, se lo cojo por aquí. ¿No hay ningún cofre más? ¡Había un camino por arriba! ¡Mmm! Hubiera un camino por aquí. Dynamic Lighting, ha mejorado el tema de la luz. Es que no sé por dónde voy. Me estoy dando la vuelta. Tendrá que poner algún mapa o algo. Mira, por aquí hay un camino. ¡Mira! ¡Mira! Vale, ahí hay un sitio. ¡Mini mapa, por fin! ¡Por fin tengo minimapa! ¡Mira! ¿Y esto? ¡Estrella! Vale, a la que consigue encontrar un punto de guardado, vamos a guardar. Y este sitio que había encontrado. Vamos a dar una botecita, gente. Porque prefiero mirar bien, no me voy a dejar un cofre de estos chulos. Porque estos cofres son muy importantes. Porque te dan mejoras en las vistas del juego, la verdad. Y eso es una chulada. Me parece que sí, que ya había visto todo esto de por aquí. Que había contemplado todo. No hacía falta de ni poder ir. ¡Uf! Ya estoy viendo la caverna del jefe. Ya se notan en mapas, ¿sabes? Ah, no. Espera. Eso tiene que ser la caverna del jefe. Vamos a ir todo eso. Vamos por arriba. Ya por la izquierda ya habíamos pasado, o sea que vamos directamente hacia arriba. Mira, hay un punto de guardado. Vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. A mí, ya ver, este juego de verdad que me está gustando muchísimo. Espero que lo estéis disfrutando igual que yo. Y un placer estar con todos vosotros. Aquí Tori22C80. Nos veremos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!